Si intentas abrir The Crudeau y el juego se cierra, no se abre, no inicia o aparecen errores. Esto puede suceder porque tus controladores no están actualizados o los archivos de The Crudeau están dañados o corruptos. Así que en este tutorial te enseñaremos diferentes soluciones para reparar The Crudeau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!